muy buenas noches chavales estamos aquí en gta 5 online con el puto matriz culero a salud a pérrate y bolera muy buenas a todos chicos aquí en gta online una vez más con el mejor jugador de gta online el mavic y el pendejo del anfitrión culero bueno pues le vamos a dar verga este puto sicón para que deje de mamar riata simplemente invita a todos invitan los tacos bueno si llegas en último apagas tu consola web porque me cae mal la gente niña rata mira y se muere el pendejo y el muestro lado se va a besar la pared es lo único que sabe hacer ese pendejo no sé por qué no te pusiste mejor el pesa paredes y yo no le he jugado es nueva y así es como lo oyen chavales es nueva para mí para el matrix no es el matriz ya está más recorrido que la pinche calle pero vamos a tratar de ganarle a esa zorra y bolera ya que él es un puto niño rata juega todo el día y pues yo solo una hora yo yo de la rata escupiendo de una mierda de hecho las carreras que jajaja 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 conozco que es un niño rata pero para que me alcance para que me alcance yo creo que vas a volver a besar la pared joven 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 jove es que hasta el niño rata mira ese niño rata sólo besando el trasero es no puede hacer otra cosa Pues seguimos acá Esa pinche ratota viene atrás Lejos, lejos Y chocan muy pendejo Dos, ya acabé, ya acabé Primer lugar Steve Master, como siempre, señores Le gano al puto niño rata Homel, no, la cago La cague, mierda Puta, alguien me está llamando, wey Y el puto No, no, fuck you Ya, como prometiste, apaga tu gonzola Puta madre Va, va, va la reta de nuevo Ay, sí Homel No, no, eso, eso no, no valió, wey No valió porque el teléfono me desconcentró, wey No, eso no, no cuenta, wey ¿Qué mentira, man? Mira el teléfono Mira, mira Se buguea el carro, mi hermano Mira, se murió ¿Dónde está el teléfono? Así que Le aventare el teléfono Ah, es un pobre imbécil Está marcando Bueno, ha sido todo Jóvenes, jóvenes Denle like Y si no, pues ni modo ¿Qué mentira, qué 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 mentira, Gracias.